¡Hola! Mi tía sí trabajó en la Fuerza Aérea como me habían contado. Lo que no sabía es que también fue parte de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Pinochet. Una de las torturadoras más brutales que tuvo la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la Sala Penal de la Corte Suprema autorizó al ministro Miguel Vázquez pedir a Australia la extradición de quien fue la exsecretaria del director de la Policía Secreta, el general Enretino Manuel Contreras. No puedo negar que hubiera un exceso, pero yo en el momento que estaba ahí no sabía. Lo supe después y lo lloré. Y cada vez que me han interrogado me cuesta llorar porque no soporto que maltraten a un ser humano. Pero si tú te entregás para venir a declarar para decir tu verdad. No voy a entregar si no he hecho nada malo. Yo te digo, Luis, a mí me pasa algo, tú tenís mi verdad. Lo primero que te digo es que la contí. Vencí lo que pude, que soy inocente o que soy culpable o que sé algo, decir lo que vencí. ¡Asesina! 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 Yo tenía la presión que tu edad cuando estás diciendo que yo torturaba gente. Tú creí que yo como soy como parecía a ti, Gloria.